¡Eso con tu vieja! ¡Las con tu vieja! ¡Aquí, ayer! ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, mamita? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mis condolencias! ¡Mis condolencias! ¡Ay, doctor! ¡Se me ha muerto! ¡Y a mí me acaba de revivir, mamacita! ¡Dostó! 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 ¡Yo no digo que... ¿Cómo se va a morir si es tan bonito vivir? ¡Ay, doctor! ¡Ay! Tranquila, tranquila. ¡Dostó! ¡Lo acabó de enterrar! ¡Ay! ¿Y yo que te la quería enterrar, mamita? ¡Dostó! ¡Está bien, amor! ¡No, mamita! ¡Digo que yo que te quería acompañar para que enterres a tu muertito, mi amor! ¡Ay, doctor! ¡No lo sabes! ¡Ahora siento un vacío dentro de mí! ¡Si quieres te lo lleno, mamacita! ¡Dostó! ¡Dostó! ¡Está bien! ¡Ay, vacío! ¡Para que sientas más felicidad, más tranquilidad! ¡Dostó! ¡Yo quiero que usted me ayude y que me cure el mal que tengo! ¡Ah! Pero mira, ¿tú quieres curarte? ¡Sí, doctor! Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Te tienes que pelar, mi amor! ¡Pero, doctor! ¡Mi problema es emocional, es interno, doctor! ¡Por eso, pues, hija! ¡Yo tengo que ver por dentro de qué color eres! ¡No, doctor! ¡Pero yo le prometí a mi marido, doctor, que jamás me iba a quitar el negro de encima! Ya ves, yo soy negro y si quieres puedo estar encima, mamacita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡No sé qué te pasa! ¡Sápate, sápate! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Dostó, no abuses! ¡Dostó, no abuses! ¡Dostó, ahora sí, por favor! ¡Quiero que me ayude, doctor! Mi amor, yo, yo, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar, mi vida, yo... ¡Sí, qué tengo! ¡Sí, qué tengo! Estás donde el mejor psicoterapeuta, el doctor Tomás Marrulo... ¡Dostó, déjame, doctor, que es lo que tengo! ¡Por favor! ¡Ay, qué rico, qué rico huele! ¡Ay! ¡Ay, mermé! Mira, mi amor, te voy a decir, lo que tú tienes es un paradigma disyuntivo en la psiquisensorial de la necrofilia vascular transversal que emana un luto en las neuronas segregadas en el nicho craneal que convulsiona estéticamente hacia el presbítero maestro del súper. ¿Qué significa eso, doctor? Que en tu vida has dejado varios pájaros muertos a la suerte. ¡Tú estás loco, te vas a decir! ¡Te curo, te curo, mi amor! ¡Te curo, te curo! ¡Doctor, no, 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 por favor! Doctor, ¿y significa ya que con eso estoy curada? Bueno, la verdad es que mira, que con eso yo podría decir que estás liberada de todos tus pecados. ¿En serio, doctor? Puedes irte, hija mía. ¡Muchísimas gracias, doctor! ¡No, mamacita, qué rico! ¡Ay, Dios mío, patrón! ¡Muchísimas gracias, doctor! ¡Mamacita! ¡Gracias, gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! ¡Hola, patrón! ¡Dios mío! ¡Ay, esta es nueva, esta es nueva! ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctor! Seguimos, ¿sabes cuál es mi problema? ¿Qué pasa, mi amor? ¡Es que yo soy del cuento! ¡Repite, por favor! ¡Repite que no he escuchado bien! ¡Sí! ¡Es que yo soy del cuento, doctor! ¡O sea que lo que decían los diarios era verdad! ¡No, doctor! ¡Lo que pasa es que yo vengo de un mundo lleno de burbujas, de colores y de muchos, muchos, muchos colores! ¡¿Del Scarlet?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué le pasa es que, doctor? Yo quiero saber si animal tiene cura. Porque yo soy una mujer, doctor. ¡Claro! Que eres una mujer. Y es que a veces me da... Me da el chataque por hacerme la niñita, pero yo soy una mujer. ¡No, no! Y yo soy un hombre, mamacita. ¡Yo soy un hombre! ¡Sí, doctor! ¡Pero ya! ¡Un ratito que se nos acaba la hora y yo me lo sé las dos! ¿Quieres curarte, mi amor? ¡Sí! ¿Quieres curarte? ¡Sí! ¡Yo me quiero curar! Bueno, mi vida. Te tienes que pelar. ¿Pelar? ¿Y para qué? ¿Qué tiene que ver que me tenga que pelar con mi mal, doctor? Es que yo tengo que verte por dentro, mi amor. Saber diagnosticar en qué lado está el mal. ¿Por dónde sale? Pero yo no sabía que así se llamaba. Bueno, bueno, bueno. Espérate, mi amor. Espérate, por favor. Pero me tiene que ayudar, doctor. Te ayudo. Te ayudo. Ayúdame. Ayúdame un poquito. A ver, ay, ay, ay. Se acaba el turno. Se acaba. ¡Aja! ¡Aja, toro! ¡Aja! Ay, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Doctor, pero me falta. ¿Te falta? No, ya suficiente con esto. No, eso, eso. Ayúdame. Te ayudo. Ayúdame, doctor. Y pensar que te conozco de chiquita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! No sale esta vaina. Ya está, doctor. Listo. ¿Esto de acá no sale de vos? ¡No, esto no! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, una vueltita, mamacita. ¡Una vueltita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ahora sí, yo estoy pelada. ¿Qué tengo? Bueno, Grace, mira, te voy a explicar. Lo que tú tienes es una irradiación en la médula péptica del bosque cognitivo que conlleva que tu movimiento corporal piruetea en el tronco parafásico de los siete nanitos que te calzan, exaltando la conexión con la rama encefálica del príncipe azul. Doctor, ¿y eso qué significa? Que a ti no te gustan los enanitos. A ti te gusta que te coma el lobo. ¡Ay! ¡Anda, mamá! ¡Qué rico! ¡Ay, doctor! ¡Déjame la rumpita! ¡Déjame! ¡Anda, anda! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Me muero! ¡Ay, Marrulo! ¡Masrulo! ¡Cómo se gana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Canchita! ¡Canchita! Ya tenemos que cerrar. ¡Canchita! Tenemos que cerrar, ¿ah? ¿Canchita? ¿Qué canchita? ¿Quién es canchita este? ¿Canchita? ¿Qué? ¿Tú no eres canchita? ¿Cómo voy a ser canchita, señor? Lo que pasa es que yo trabajo en el mercado, vendo mi zanahoria, mi choclito, tengo mi lechuga, vendo mi ají amarillo, más ají rocoto, ají verde, sujilo, todo me lo vendo. Pero, pero eres bien fea, igual que canchita. Bueno, ¿sabe qué? A ti no le importa si soy fea. Me han dicho, mis caseras me han dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a ese lugar, a ese local, lugar de hospedaje, de hospital, para que te solucionen el problema. Bueno, sí, yo soluciono los problemas. Soy el mejor psicoterapeuta del país, pero ¿sabes qué, mi amor? La verdad, allá hay otro psicoterapeuta, así que ándate a ver por allá, fea de miércoles. ¡No, señor! ¿Sabes qué? A mí me han dicho que me saque la ropa de una vez, me voy a sacar, para que me solucionen estas cosas. Bueno, ya, ya, pues ya, ya, bueno, sácate, pues sácate. A ver, voy a sacarme esto, porque no se me cuesta. A ver, ahora sí, de una vez me van a sacar todos, todos los problemas. Que si salga, yo estoy... Apúrate, fea de miércoles, apúrate. ¡Doctor! ¿Ya estás, ya? ¡Ay, se me cayó el oro! ¡Ay! ¡Se me cayó el arete! ¡Se me cayó el arete! ¡Ay, se te cayó el arete! ¡Ay! ¡Ay, mami! Ahora, mejor me voy, porque ya, de verdad, usted no me quiere solucionar las cosas. ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Yo te curo, te curo! ¡Oye! ¡Yo te curo! ¡Oye, viejo cuchín! ¡Oye! ¿Quieres que saque mi látigo para sacarte de miércoles? ¡Yo te saco el mío, mami! ¡Te saco la mierda desde aquí! ¡Esta porquería que me iba a sacar no me saca nada de esa cosa! ¡Ay, mami! ¡Ya! ¡De una vez! Te voy a decir de verdad, lo que tú tienes es una apoplegia autoconceptual en la legumbre de la hipófisis que sensibiliza la berenjena del hipotálamo circuncional que altera e irrita tu rabanito sermático y que permite la desfloración de tu coliflor. ¡Uy! ¿Sabe qué, señor? ¡Deje de andar! ¡Esta cojando estas coj**as cosas! ¡Miras! ¡Ya! ¡Dígame de una vez rapidito antes que me quiera ir de una vez rápido! ¿Qué significa eso? ¿Qué tienes que vender en el mercado para mantener a un borracho? ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Ya, ¿sabe qué? Usted no me va a solucionar el problema. ¿Sabe qué? ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Porque te haces un vuelo para nada! ¡Porquería! ¡Desgraciado! ¡Ya sabes qué! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No te vayas! ¡Se te quedó la c**a!